A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy después de esas merecidas vacaciones De Semana Santa que gracias a Dios No estuvieron tan pasadas por agua Pues pudimos disfrutar Muchas personas pudimos viajar Otros nos quedamos en casa Otros nos quedamos en reflexión Pero bueno, bendito sea Dios porque nos dio una oportunidad De vivir esta vida y estar bien aquí con ustedes Somos un poder en contra de los poderosos Somos hoy el defensor de la familia y el transporte Motociclistas, trastomuleros, taxistas Conductores de buses Contra los abusos de la autoridad Arranquemos de una vez porque tenemos buena información En Semana Santa la gente salió Estuvo de viaje, estuvo de vacaciones Dice que la autoridad es que entraron 500 mil carros Al departamento de Santander Pero bajaron las multas por exceso de velocidad Los conductores borrachos, los accidentes Los muertos en accidentes de tránsito ¿Qué dice la información? Aproximadamente 40 mil vehículos Estarán retornando a la capital santandereana En este cierre de la Semana Santa Por ende, la Policía Nacional ha desplegado Una serie de controles en los diferentes puntos De ingreso a la ciudad Para apoyar dicha movilización Podemos decir en este momento Que durante esta Semana Santa de 2014 Se movilizaron más de 230 mil vehículos A comparación del año pasado Que correspondieron a 252 mil vehículos Los cuales nos permite decir Que este año hubo más salida de vehículos Y retorno de vehículos En el área metropolitana de Bucaramanga Con buen promedio de movilidad Y sin vías colapsadas Aumentó el flujo vehicular En el ingreso a la ciudad Aseguró el comandante encargado De la Policía Metropolitana de Bucaramanga En este cierre de la Semana Mayor Se espera el ingreso De más de 35 mil vehículos Para los cuales está dispuesto Todo este plan de movilidad especial Por parte de la Policía Nacional En asocio con otros organismos Instituciones de control Como es la Defensa Civil La Cruz Roja Lo que corresponde también A otras instituciones De carácter médico Y de asistencia Para que las personas Que ingresen Tengan ese acompañamiento Con la entrega de un rosario Por parte del comandante encargado De la Policía Metropolitana Coronel Raúl Pico Poveda Como símbolo de protección Y acatamiento De las normas de tránsito A la hora de conducir Por los diferentes destinos de viaje Se dio un parte de tranquilidad En la accidentabilidad Y se redujeron las cifras De manera importante En comparación Con las del año anterior Excelente Excelente Que haya No hayan habido accidentes De verdad Y que Por fin Los motociclistas Los conductores de buses Estamos siendo responsables Con nuestras vidas Lo triste es que Se presentaron muertos En accidentes de tránsito Sí se presentaron Accidentes de tránsito Lo triste es que También hubo borrachos Que se les olvida Que hay una ley Que los penaliza bastante fuerte Y que además los multa Con 28 millones de pesos Del grado 3 Fue el que se niegue A hacerse la prueba de alcoholemia Grave la situación Estaba almorzando en Carboneña Y de pronto ayer me encontré Que Una familia Estaba almorzando en Carboneña Son fanáticos de impacto Me encanta que un niñito Me hacía el saludo Motero Vino Me pidió autógrafos Se tomaron fotos conmigo Es una bendición Que Dios me permita hacer esto La gloria es para el Dios Todopoderoso Por eso quiero saludar En el barrio Sotomayor En el parque de Las Palmas A televidentes fanáticos de impacto Mi amigo Diego González Un trabajador del aeropuerto Palo Negro De la ciudad de Bucaramanga Que es muy comprometido Con su familia Con su esposa Con sus dos hijitos Con su esposa que se llama Natalia Reyes Y su hijito de Dios De dos añitos Diego Diego Alejandro Y mi amiguito de diez añitos Juan Felipe Saludo a Motero Otra vez Pare de frente al televisor Saludo a Motero Juan Felipe González González Reyes Que nos está sintonizando A sus papitos En el barrio Las Palmas Saludo a Motero También en el cristal bajo Para Tito Márquez Su señora Ángela Herrera También para su hija Jenny Maritza Medina Para su nieto Kevin Steven Que nos están sintonizando En el barrio Santa Lucía Luis Fernando Medina Perdón en Santa Ana En Santa Ana Luis Fernando Medina Otro Luis Fernando Medina Que también va a comer a carbón y leña A la señora Zuleimi Peña Y sus hijos Luciana y Luis Ángel Que está en sintonía También todos están en sintonía Un mesecito Tiene ese bebecito Bueno Saludo a Motero Que bendición yo contar con estas personas En San Alonso también A la familia Montoya A la familia Morales A Gerardo Morales A Marta Montoya Y a sus hijos Andrés de 19 años Nicolás de 12 años Saludo a Motero Para la familia Bella Sierra Isabela Abella En Pidecuesta Todos van a comer a Carbonireña Riquísima Nos vemos siempre A Marcela Sierra En Pidecuesta A Jonathan Abella En Cisneros Antioquia Que son fanáticos de Impacto Y les gusta estar viendo el programa Lo mismo que a Oscar Sierra En Pidecuesta Viene mi amigo Jonathan Abella En Cisneros Departamento de Antioquia Que siempre está viendo el programa O si no la familia Se lo graba Seguimos en Impacto El Defensor de los Motociclistas Veamos a continuación Como en Bucaramanga Un ladrón Con dos viejas Entraron a robar una casa No es que el ladrón Se haya arrepentido Los ratas Cuando entran a robar Entran a todas Se forzaron la puerta De entrada de una casa La hija se dio cuenta De que Habían robado Y le pareció raro Que entraron unas personas Al frente de la casa Ella entran Sacando computadores Televisores Y echándolos a un carro Cuando la hija Se devolvió Se dio cuenta Que estaba revuelto El apartamento Y que habían sacado Rapidito de informe De la policía El plan candado Logró Que la policía Capturara al delincuente Las dos viejas Se volaron El delincuente Para que la muchacha No le pusiera el denuncio Y no lo mandaran a la cárcel Que él devolvía las cosas Si, devolvió Llamó Hice unas llamadas Llamó a las otras dos viejas Y las dos viejas Devolvieron parte De los robados Los televisores Unos computadores Pero no devolvieron Ni las joyas Ni los siete millones De pesos Que se habían robado En efectivo ¿Cómo fue la historia? Un equipo de sonido Y un maletín Fueron los elementos Que estelaron arrepentido Decidió regresarle A la policía Luego haberlos sustraído A una vivienda Del barrio Coaviconza Ingresan tres personas A una vivienda Sacan enseres Electrodomésticos Elementos de valor Algunas joyas Huyen del lugar Y la policía nacional Gracias a las características Que dan del vehículo Es que logro ubicar El vehículo Y a este ciudadano En su interior Corresponde a un vehículo taxi Y es así Que esta persona Cuando es transportada Al CAI En ese lugar Llama Y solicita Que devuelvan los elementos Y los elementos Los entregan al CAI Y posteriormente Con un acta Se le entregan A la persona Que había sido víctima De este hecho De este hurto No obstante La policía asegura Que su arrepentimiento Nació más de la posibilidad De ir a la cárcel Al ser capturado Por los uniformados Que de la buena fe Yo considero Que puede mediar El tema religioso Pero yo creo Que media más Es de pronto La consecuencia Que él está asumiendo Por el hurto Y también Creo que tiene Conocimiento Que si alguien Devuelve los elementos Igualmente tiene Grandes favores De parte de la ley El sujeto Ahora será presentado Ante un juez de garantías Y solo espera Que como Dimas El ladrón crucificado Con Jesús En el monte Calvario Él también pueda estar En el paraíso Y no en una cárcel Sí, eso es cierto Más adelante Le voy a contar La historia completa Después de ya Sobre las 10 de la noche O antecitos de las 10 de la noche Le voy a contar La historia completa Pero esto no es Que el ladrón Se haya arrepentido Lo que pasa es Que quiso negociar La pena Vamos a tenerle La información más completa Saludos al taxista A Luis Carlos Tascanio Que van a comer A Carmonileña Deliciosa Saludos motero Para ellos Ellos viven en el Mutis Son fieles televidentes Barrio Monterreyondo De la comuna del Mutis A los amigos De Electrónica Tecnotronic Reparación, instalación Y mantenimiento De computadores Servicio a domicilio Teléfono 642-57-00 642-57-00 Domicilios Tecnotronic Compras, mandados También tienen En Es en el Diagonal 15 con 54 Seguimos En impacto El defensor De los motociclistas Vamos a comprar la moto Si Pero no vamos a comprar Cualquier moto Vamos a comprar motos Las que venden motos Y motos Que son motos Auteco Aprovechemos la gran feria Del crédito La gran feria del crédito En motos y motos Motos sin cuota inicial El descuento de la moto Es el precio Que usted tenga O el cilindraje de la misma Por ejemplo La Kinko Fly Le ahorren ustedes 125 mil pesos Es una moto señoritera Una moto tipo scooter Tipo B-Wish La Discovery ST Si se ahorra a usted 125 mil pesos Y la que no le gusta La gasolina La Auteco Boxer Si se ahorra 100 mil pesos Motos y motos Se invita a hacer realidad El sueño de comprar moto Con grandes descuentos Facilidades de crédito Diga que va de parte De impacto De José Velázquez Le regalan el SOAT Y le regalan también Le dan facilidades De crédito Aproveche Le hacen buen descuento Si va de parte De impacto De José Velázquez El policía Perdón La policía Está destacando Por lo cual está dispuesto Pero nos indica Que han disminuido Excelente Gente conduciendo Va a hacer algo Por eso es que yo De portadores portadores De portadores portátiles De escritorio De celulares De smartphone De neveras De aires acondicionados La soldadura De ornamentación El manejo De maquinaria pesada La capacitación En alturas Instalación de redes Se ven todo Usted lo aprende En sectar En la carrera 27-2045 Al barrio San Alonso Llame al primer número 699-9911 Solamente sirve ese 699-9911 Diga que va de parte De impacto De José Velázquez Para que le deje Muy buen precio ¿Qué tal esto? Aquí estamos Mamados en Colombia Y yo no sé Si es que los ñeritos Los delincuentes No aprenden Que a un estadio Usted se va Es a ver El equipo de fútbol No a tirarle piedra Al bus En el que van Los otros jugadores Ni los hinchas Del otro equipo contrario No, hay que comportarnos Como seres civilizados No como marihuaneros Como delincuentes Y fuera de eso Llevan marihuana Llevan casi un kilo De marihuana Entre todos Y van armados Que fue lo que encontró La policía En el partido de ayer Entre la Alianza Petrolera Y el América de Cali Las más de 300 armas Fueron decomisadas Durante la peregrinación Del Viernes Santo También hay muchos jóvenes Desafortunadamente Más que todo jóvenes Que llegan a estos eventos No a orar Sino a una situación Digamos de turismo De llegar a caminar De llegar inclusive A tomar medidas Embriagantes Alucinógenos Y ellos son los que A veces generan Estos problemas En pie de cuesta La policía También reportó Una riña En plena celebración Del Viernes Santo Lo que sucedió Fue a una cuadra De la procesión Unos jóvenes Que de manera Digamos Espontánea Generaron una riña Y que afortunadamente La policía Llegó al lugar E impidió Que se agredieran O intercambiaran Golpes Todo Imagínense A raíz De un tema De una gorra Y para completar A los hinchas De la América Se les decomisaron Más de 50 armas La mayoría Eran transportadas En este bus Donde además Se encontraron Sustancias alucinógenas Afortunadamente Hay algunos hinchas De diferentes equipos Que transportan Armas blancas Dentro de sus Buses Dentro de sus lugares De asistencia Así es como El día de ayer Se incautaron Más de 50 armas blancas De diferente tipo Y se capturaron Dos hinchas Uno de ellos Que transportaba Más de 80 gramos De marihuana Y otro Que transportaba 25 gramos De bazuco Los cuales fueron Puestos a disposición De la Fiscalía General De la Nación Gracias a estas acciones Se evitaron Riñas y lesionados Durante la Semana Mayor Y en el partido de fútbol De la Jornada Profesional Grave, grave, grave Que no vayan al estadio Ni vayan ido A las iglesias A hablar Sino que están 300 armas blancas Y la mayoría Son muchachos Son nyeritos Hombre ¿Para qué portan Una navaja? Cárguenla Si la necesitan Cárguenla en la moto Pero como herramienta Que realmente Uno a veces necesita Para aperar un cable Para cortar una rama Lo que sea Pero no Con la intención De defenderme O ir a agredir A otro Menos Saludos Para todos nuestros Televivientes Que están comunicándose Siempre con nosotros Saludos para Pedro Pablo Neira Cáceres Amparo Aparicio Melo Edgar Bautista José Miguel Peñalosa Juan Miguel Peñalosa Perdón Para Para mi amigo El Quintarion Para Marjorie Slaidy Gómez Toño Radical De la ciudad de Cali Ferley Mondragón Uff Que cantidad de televidentes Que siempre nos han escrito Muchos También para También para Ya está cumpliendo años Está cumpliendo años También ya saludamos Por lo menos Por lo menos se construyan Nuevos puentes Nuevos intercambiadores Nuevas rutas Por lo menos En San Miguel Y Candiles Que no tienen Sino una entrada Y una salida Del barrio Prácticamente Saludos también Vamos a mostrarles También como en Ocaña Un padre de familia Por ahorrarse Doscientos o trescientos mil Pesos de una escuela Para enseñarles A manejar a su hijo Que manejara Con responsabilidad Con las normas De tránsito Eso es lo peor Que hay que un papá Se ponga a él mismo Enseñarle a su hijo No, así no debe ser A conducirse a una escuela De enseñanza Para que aprenda realmente No solamente A echarle la moto Hacia adelante Porque si anda Aprende solamente A echarle la moto Hacia adelante El muchacho se mata Y no aprende Las normas de tránsito Eso fue lo que le pasó A un papá Que le enseñaba A manejar a su hijo De dieciséis años En Ocaña Y el muchacho se mató Apenas cogió la moto Solito Se mató por exceso De velocidad En una curva También Cómo fue el paro De taxistas La semana pasada Porque la semana Antepasada Perdón Porque la semana pasada No pudimos dado Ah no, si fue el lunes De la semana pasada 18 días No pudimos pasarle nada Porque no hubo programas No hubo descanso Aquí en TBC Y no pudimos transmitirle Nada a ustedes ¿Qué dicen los taxistas? ¿Qué dicen esos Dirigentes de taxistas De pacotilla Como Carmelo Guerrero Y Carlos Rangel Que tremendo paro Que hicieron los taxistas Y fueron blandengues No hicieron eliminar La medida Y los otros taxistas Así Golpeados Con gases lacrimógenos Heridos Con balas de goma ¿Ah? Los carros aporreados Los vidrios rotos Las llantas pinchadas De algunos carros Mamando sol Todo el día Aguantando hambre Y para que estos Falsos dirigentes Se metan allá a negociar Yo como representante De la Avedría Poder Motero Que solamente Incluye a toda La familia de transporte Que son tractomulas Camiones y buses Yo espero que los taxistas Me pidan La próxima vez Que yo esté Exijan que yo esté presente En la negociación Porque como hicieron Esa negociación Que tremendo paro Para que levantaran El paro a las 6 de la tarde A las 7 de la noche Ya dieron vía ¿Y qué? Y siguen las fotomultas Para ellos ¿Ah? Y siguen los límites De velocidad 60 kilómetros por hora Valiente protesta La que hicieron Con esos Dirigentes de pacotilla Que se los Reacabaron Negociaron Vendieron a los taxistas Y después salen Rasgando las vestiduras Y hablando paja De José Velázquez Y hablando paja De que ellos son los duros No Así no fue Todo se lo voy a mostrar Después de la pausa Saludos a Motero Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la Carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos con el Grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor El mejor sabor Carne fría Carbón y San Lo mejor es Carbón y San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos Ejecutivos Y a la Carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carnes frías Carpesan Lo mejor es carpesan 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CLT Marca la diferencia Lista Ubicados en el Barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar 4 Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor en carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Fit4 Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas Saludos moteros para los televidentes que están en Venezuela viéndonos en este momento Saludos al capitán Jesparro Bolívar en Puerto la Cruz y en la Isla Margarita Donde esté porque ese loco está de dar para acá También a Félix González, al Félix Sierra y también al señor Juan Carlos Organizadores del Latinoamérica Biker Festival de la Isla Margarita Saludos a José Luis Almeida en Mérida, Venezuela También a William Vino en Mérida, en el estado de Mérida, pero no en Mérida concretamente la ciudad Sino en el Mucuchíes, en el páramo de Mucuchíes está sintonizándonos William Vino También a todos los muchachos del Motoclub Montaña Racing Que nos están sintonizando También a Leonardo Carolo, perdón a mi amigo el presidente de los renegados del Zulia A Iván, a Iván Lalinde, al señor Chío Bueno, a todos los amigos que nos están viendo en Maracaibo, Venezuela En el estado Zulia, en el estado Falcón A Miguel, bueno a todos los muchachos del Motoclub Medano de Coro A los amigos de Tucacas, también a la Isla Margarita A los amigos del Motoclub Juan Griego, a los perros nómadas Todos, todos están sintonizándonos a esta hora Antonio Radical en la ciudad de Cali, Javier Calaveras George Pachón en Zipaquirá Hans Frasica en la Calera, Cundinamarca Movilidad en Bucaramanga, estamos fregados porque aquí faltan puentes Aquí faltan vías El barrio San Miguel, por ejemplo, no tiene vías No pueden salir ¿Por qué razón? Porque no tienen suficientes vías No tienen solamente la vía por la 15 y nada más No pueden salir hacia la Ciudadela Ni hacia el otro lado, hacia Campo Hermoso Faltan vías También en el sector de la Ciudadela No se puede construir el intercambiador del Mutis Por la sencilla razón de que No han podido negociar el predio Y quieren pagarle la alcaldía a precio de huevo A los señores del conjunto residencial Samanés ¿Qué dice la información? Además de los megaproyectos viales Como el tercer carril, el viaducto La Novena Y los intercambiadores son fundamentales para la movilidad Obras como el traslado de la estación de Chorreras Que permite el paso por la calle 37 de Occidente a Oriente Y el denominado Carreteable o Parvial Entre la calle 45, el sector de Chorreras de Don Juan Y los sectores de San Miguel y Candiles Construir lo que, mal llamado, Carreteable Pero realmente el nombre de esa gran vía Se llama La Conexión Centro-Ciudadela Que es una alternativa al Puente de La Novena Yo creo que esa obra va a ser un hecho Va a recuperar todo ese sector deprimido De Chorreras de Don Juan Pero igualmente va a haber una conexión Para el barrio San Miguel Hacia el norte y hacia el sur con facilidad Porque es que el barrio San Miguel y Candiles Está de verdad encerrado Solo tiene una salida que es la calle 52 Mientras se ejecutan todas estas obras En el próximo lustro es necesario emplear alternativas Para evitar el caos y la congestión En sectores neurálgicos como la autopista El centro y Cabecera Brindemos las garantías de la calle 45 Para que también sea una vía alterna Y no todos los florideños o los piedecuestanos Tengan que utilizar la autopista Entre Bucaramanga y Florida Blanca Es una nueva alternativa Que hay que generar esa cultura Para que ellos lleguen más rápido A Bucaramanga, a sus trabajos Y a ejercer el comercio También le hemos pedido Al director de tránsito Que nos ayude a solucionar El problema de movilidad Que existe en la zona norte de Bucaramanga La movilidad es uno de los ejes fundamentales Del desarrollo de la capital santandereana Bueno, Dios quiera que se construyan esas obras Se construyan esas vías Saludos para Oscar Arciniegas Por ahí me mandaron una foto De la famosa gente de tránsito de Florida Blanca Otra foto ¿Se acuerdan ustedes que me habían mandado una foto De la piña no llevaba brochada el casco? Después me mandaron otra foto De la piña cometiendo la infracción De llevar una pasajera sin moto Una parrillera sin moto Sin casco en la moto Ahora me mandaron una fotografía De la piña La moto de la piña Naviwis Parqueada sobre un prohibido parquear Y muchos lo han comentado Como Oscar Arciniegas Francisco Javier Para Ramón Herrera Suárez Victor Enrique Rueda Zapata De la ciudad de Cartagena Saludos moteros Que también han comentado La foto de la piña También ¿Quién más ha comentado La foto de la moto de la piña? Liliana Velázquez Mantilla Yesid Pinto Germán Díaz Corredor Patricia Martínez Mire Langarita Wilson Vargas Díaz Amparo Paricio Melo Martín Páez Ramírez Carlos Alberto Vargas Pico Darwin Álvarez Pedro Neira Cáceres Bueno, tremendo Porque la piña La gente de tránsito Que más sanciona Pero también Es la gente de tránsito Que más comete infracciones Al código de tránsito Más viola las normas de tránsito En cambio No se la perdona nadie Pero no se la perdona nadie O sea, los multa Y también Bueno, no sé qué otras cosas haga Ustedes ya saben qué es Seguimos ¿Qué tal esta triste noticia? En Ocaña Hubo varios muertos El fin de semana Pero lo más triste El muerto Fue el muchacho De 16 años Que se mató Ese muchacho Estaba aprendiendo A manejar motos Su papá le estaba enseñando Pero no le enseñó La norma de tránsito De pronto le enseñó Para arrancar la moto Pero no cómo Se toma una curva Cómo se frena Y que las motos No son para correr No son para matarse Y triste noticia El hijo se le mató El caso nos presenta Ahí a un kilómetro Aguas Claras Es un caso lamentable En donde un ciudadano De 17 años de edad Pues pierde la vida En el momento De conducir su motocicleta Lo que nos dicen Los ciudadanos Y el padre En el cual pues Iba hijo y padre Le estaba enseñando A manejar esta motocicleta Este vehículo Al parecer Por exceso de velocidad Pues pierde el control De la misma En una curva Y se estrella Contra un poste Según el reporte Entregado por el jefe De urgencias Del hospital Emiro Quintero Cañizares Desde el jueves santo Y hasta el domingo De resurrección Pues atendieron Varias emergencias Todo esto Por accidente de tránsito En motocicleta Hemos tenido Cuatro días difíciles De manejo Por accidente de tránsito Por politraumativo Por diferentes causas Dentro de esos Tenemos dos pacientes En pronóstico muy reservado Dos pacientes En este momento Tenemos bajo ventilación mecánica Los cuales están siendo Reportados a tercer nivel En este momento Solamente tenemos disponibilidad De UCI para uno de ellos El otro es un paciente Que prácticamente Pudiéramos decir Que tiene muerte cerebral Por lo cual Neurología nos ha negado La posibilidad De aceptarnos a ese paciente Porque pensamos Que en el viaje Es un paciente Que puede fallecer Uno de ellos Uno de ellos aquí Sobre la avenida Y otro sobre la zona Rural de Ábrego El cual fue traído En la tarde de ayer Y otro acá Sobre la avenida Fernández de Contreras En la noche de ayer también Por otra parte Indicar que continuan En la noche de Santander Que cuánto cuesta una pauta Aquí en impacto Pauta Usted sabe que aquí A ver Les digo los precios De una vez Para que no se asusten Si usted quiere un comercial Como el de Carfrizan Por decir algo Ese comercial Le vale Millón doscientos mil Pesos mensuales Se le pasa dos veces En cada programa Durante un mes Y me paga mes vencido Si usted quiere Que le salga el banner Como el de Sentak El de Sentak Le vale Setecientos mil pesos mensuales Le sale dos veces En cada programa también Entonces ustedes Me avisan Cualquier cosa que necesiten Para impulsar su negocio Porque El dicho Es muy cierto Si una gallina Pone un huevo Y no cacarea Nadie sabe que puso huevo O sea Si usted tiene un negocio Y usted no lo anuncia Nadie sabe que usted vende O que usted hace tal cosa O que usted tiene tal negocio Por eso es bueno anunciar Pero no anunciar En cualquier programita De televisión Que no lo ven Sino la mamá Y la mamá El que lo hace Y la tía Y los hermanos El que lo hace Nada más Y los switchen De los editores No Sino anunciar En un programa Como este Que se vea Todos los días De nueve a diez De la noche Ojalá que sea De lunes a viernes Y que sea En un horario En que todos los televisores Están encendidos Y más miembros De la familia Están viendo Esos televisores Encendidos Como aquí Con el impacto Que gracias al Señor Dios Todopoderoso Me ha dado Todo para que este programa Sea el número uno En la televisión Santanderiana Inclusive le ganamos A los Alguna novela Estamos por arriba Del rating Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Vamos mejor Cuando usted Quiere estudiar Cuando quiere capacitarse Cuando usted Necesite trabajar ¿Usted qué hace? Pues se capacita ¿Cierto? Usted tiene que saber Hacer algo Por eso es importante Que usted se capacite Que diga En sentado Que va de parte De José Velázquez O llame al 6999911 Para que en la carrera 27, 20, 45 Usted estudie en sentado Cualquier en la De la jornada De la tarde De la mañana De la noche De los fines de semana Usted no tiene que pagar Creo que los 300 mil pesos Que vale el curso De una vez Si no usted lo paga Cada semana Día 100 mil pesos Es el curso que usted Lo hace prácticamente En un mes Lo que un muchacho Aprende en una universidad En seis meses Usted lo hace en un mes En sentado ¿Cuáles cursos hay? Para que usted aprenda A trabajar Y para que usted tenga Una buena jornada Laboral Reparación de computadores Portátiles De neveras De aires acondicionados Mecánica automatriz Electricidad doméstica Instalación de cámaras Reparación de smartphones Soldadura Ornamentación Informática básica Perfumería Bisutería Manejo en alturas Capacitación en maquinaria Pesada En sentado Carrera 27, 20, 45 O llame ya De parte de impacto Al 6999911 Diga que va de parte José Velázquez El defensor De los motociclistas Saludos Para mi amigo En el barrio Sotomayor Barrio Las Palmas En el parque Las Palmas Perdón A Juan Felipe Juan Felipe Que me está sintonizando Juan Felipe El hijo de Diego González Y de Natalia Reyes Que nos está sintonizando A esta hora En Cúcuta Bajó la accidentalidad Bajaron los muertos En accidentes de tránsito También Pero triste noticia Capturaron A un violador Que en Semana Santa Hacía de las suyas Durante la Semana Santa Los seis municipios Que conforman Esta área especial Incluyó en el informe Entregado hace pocos momentos Que durante los días santos Fueron capturadas 96 personas Por diferentes Hechos delictivos Se redujo Ostensiblemente El homicidio Prácticamente No se cometió Ninguno Durante los días santos Y también Que se realizaron Tres comparendos En prevención vial Tres comparendos Relacionados Con personas Al volante Que iban Con efectos De la col Se nos presentaron Tres casos Donde fueron inmovilizados En el momento De realizar La prueba Del consensor Nos dieron positivo Fueron dejados A las autoridades Competentes Y esperemos Ese parte O ese comparendo Bien costoso Que es de 27 millones 600 mil pesos De otra parte También operativos De la policía Metropolitana De Cúcuta En las últimas horas Se ha recibido Con beneplácito La captura De dos presuntos Violadores De menores De edad Una de ellas Con discapacidad Mental Pero lo más importante Y recalcó Recalcar a los oficiales De la policía Es recordarle A través de los medios De comunicación A la comunidad La prevención Que hay que tener Para evitar Este tipo De crímenes Eso es un tema De saber Hasta ahí Cuando termine Entra conmigo También De saber Quien visita Nuestra casa De saber Con quienes Están En el barrio En el sector En la cuadra Para las autoridades Pues el gran balance Es el buen comportamiento Bueno Buen comportamiento Las vías Es lo que necesitamos Definitivamente Y que usted Para evitar abusos sexuales No deje los niños solos Hable con los niños Que cualquier cosa Que ellos vean Que ellos sientan O que algún adulto Les proponga Que se lo comenten De una vez Tenga mucha confianza Con sus hijos No tanto castigo físico Sino castigo En la lonchera En cualquier cosa Por lo menos Que usted no le va a comprar El sándwich O las achichas O el jamón De Carfrisan Por ejemplo Sería un buen castigo Porque Carfrisan Usted va a apoyar La industria santandereana Saludos Para la familia Liscano Javier Orlando Liscano Para la esposa De Javier Doña Olga Para la señora Benelice Para todos los trabajadores De Carfrisan Que nos están Sintonizando a esta hora Ay Dios Mire como fue el paro De taxistas El lunes Lo que yo quería pasarles Miremos lo que pasó Bueno Este paro de taxistas Vean ustedes Como los taxistas Le pusieron Todo el día La frente al sol Todo el día Sin comer Pero vea Golpeados por la policía Con balines de goma Vea Muchos taxistas De verdad De los 2700 taxis Solamente por ahí Máximo No habían ni mil taxis Trabajando Ni en parados Los otros Estaban trabajando Sinvergüenzas Ratas muertos De hambre Los que no trabajaron Los que Los que trabajaron ese día Perdón Los que ese día No apoyaron Los que estaban Poniendo la bala Poniéndole el pecho A la bala Poniéndole La cara al sol Aguantando hambre Aguantándose Sin que un desgraciado Esos que estaban Trabajando en las calles Haciendo de las suyas Les llevara una bolsita De agua O por lo menos No sacara su tachi Para que se viera En la ciudad Ese día De que efectivamente Los taxistas Estaban unidos Pero no Habían Como en todas partes Como en el paro De motociclistas También nos faltan Los muertos de hambre Los que ese día Dicen Ay no Yo no voy a ir a protesta Yo no voy a marchar Porque tengo que llevar A mi mamá Porque tengo que hacerle algo A la moto Porque tuve que ir a trabajar Porque no me dieron permiso Que tal Que el día Que le pongan un comparendo No pueda sacar el carro No pueda sacar la moto No puedan sacar el carro Para trabajar No puedan comer Porque tiene que ir a pagar Los 308 mil pesos Que le sacan la fotomulta Porque Por ejemplo Invadir Perdón Sobrepasaron los 60 kilómetros Del límite de velocidad Ese era el panorama Que se veía en la autopista Que tristeza Que de todas maneras Tremendo paro que hicieron Y habían líderes Como el señor Carlos Rangel Y el señor Carmelo Guerrero Disque dirigentes De los taxistas Dirigentes Pero solamente En época de campaña Política Mientras los otros taxistas Hacían el plan Tortuga Marchaban a baja velocidad Yo solamente respeto Al gran dirigente De los taxistas Campoelías Gómez Porque vea Luego de tantas horas De paro De aguantar hambre Y de todo Aguantar sed Y solamente un ratico ahí ¿Qué dice mi amigo Campoelías Gómez? Escuchemos ¿Qué dice Campoelías? No, no La alcanzamos a escuchar Pero bueno Tanto tiempo Tanto que se mataron Estos taxistas Que de verdad Felicito Porque son unos valientes Son unos héroes Porque hay que eliminar Esas fotomultas Porque o todos en la cama O todos en el suelo Los taxistas son seres humanos Iguales a nosotros Tienen derecho a transitar Por las vías Hasta 80 kilómetros por hora En autopista Igual que los motociclistas Y con los conductores particulares Porque ellos ante la ley Todos somos iguales Dice la constitución nacional En el artículo 13 Donde consagra el derecho A la igualdad Para que este señor Carlos Rangel y Carmelo Guerrero Se vayan a vender Y salgan ante los medios De comunicación Dando pantallas Dando declaraciones De que ellos son los duros De que negociaron Con el alcalde Que ta 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 Ahí ante los medios De comunicación Y ante los taxistas En las reuniones Les dicen que sí Que ellos negociaron Que son los duros Pero tanto que se mataron Los taxistas Tremendo paro que hicieron Aguantaron solo Aguantaron hambre Aguantaron perdigüenes Balazos de la policía Y de todo Para que estos señores No hayan sido capaces De quitar esa restricción De los 60 kilómetros Y la fotomulta Es en autopista Que tristeza Pero vea Pantalleros si son Mírenlos ahí El primero tiene que ver Con determinar exactamente Quien cometió la multa Y la información Que contiene la notificación Que se presenta al conductor En segundo lugar Que la sanción Tiene dos infractores solidarios Que serían La empresa transportadora Y el propietario del vehículo Quienes presuntamente Hasta el momento No han sido notificados Aunque ya algunos De los taxistas Han cancelado las fotomultas Se acogerán A la ayuda De la defensoría ¿Usted ya pagó Su fotomulta? Yo ya la pagué Si pagamos No pagamos Pero entonces yo creo Que el derecho No es pagar Porque entonces ¿Qué estamos haciendo Nosotros con la protesta? En el documento Se contempla además La suspensión Del contrato 162 de 2011 Con infracciones Electrónicas De Florida Blanca Luego de la solicitud Del alcalde De este municipio A la procuraduría Para tramitar Acción preventiva Sobre este vínculo El contrato Ya está caído Solamente con lo que dice La cláusula Número 110 1.10 1.9 De Sibanovena Lo dice muy claro Que por haber Orden público Automática Unilateralmente Se cae Y eso ya Estamos esperando Que se siga el proceso Y pues la Defensoría Del Pueblo Va a llevar el proceso De todo el servicio Público de taxi El próximo miércoles A las 7 de la mañana Autoridades de Florida Blanca Se reunirán A debatir sobre La viabilidad Del contrato Y la conclusión Sobre si esta vía Es de responsabilidad Nacional O municipal ¿Qué tal ese tipo Carlos Rangel? Ustedes lo vieron ahí No que se tiene que caer La cláusula De Sibanovena Que es suerte El público Por Dios Capacítese Líder Diz que líder Líder pero para las elecciones Ir a lagartear En las campañas políticas Líder para las elecciones Ir a decir Que él es el duro De los taxistas Y eso no es cierto Y el otro Diz que líder También Carmelo Guerrero Yo respeto Al señor líder De los taxistas De Florida Blanca Y a Campo Elías Gómez De resto A ninguno de ellos Te respeto Porque son solamente Oportunistas Tremendo paro Que hicieron Para nada Porque las motofultas Siguen igual Le van a cobrar Por los 60 kilómetros Por hora Quien pase Los 60 kilómetros De los taxistas Y eso para que Tanto paro Tanta ven a los otros Matando y esperando Que los líderes Negociaran bien Que quitaran las fotomultas Y no fueron capaces De quitarlas Que tristeza de líderes Y eso que yo lo puse Como líder A ese señor Carlos Rangel Cuando creamos La veeduría El transporte Poder amarillo Ay Dios mío Yo fui el fundador Y me puse de pendejo A asomarlo a él A que él quedara Como líder De la veeduría Ante la personería De Bucaramanga Cuando creamos la veeduría Ahora tengo la veeduría Poder motero Y ahí sí Poder motero Va a ser José Velázquez Para que cuando los taxistas Necesiten que Yo les represente Como dueño de taxistas Que soy también Yo tengo derecho A estar en la mesa De negociación Y más Como veedor De transporte Inscrito Una veeduría nacional Inscrita oficialmente Yo puedo ir a representar Y puedo ir a pelear Por los taxistas también Porque me interesan Los tres taxis Que tengo a defenderlos Y a los taxis De mi familia También Y a los conductores De mi familia A ellos lo voy a defender Por eso yo no creo En estas pendejadas Mire otra No, vamos con la otra nota De taxistas La que va enseguida De una vez Para que se den cuenta Que bababosadas Tanto paro Tanto dolor Tanto solazo Tanta insolación De mis amigos Los taxistas Que hicieron en la autopista Florida Blanca Para que otros Pendejos ratas Muertos de hambre Estén trabajando En las vías De 12.706 taxis Solamente Protestaron Mil taxistas No más ¿Y los otros qué? ¿Y los líderes Para que se vendan Así tan barato? Por Dios A través de estos De estos equipos De antidisturbios Que son los que Restablecen el orden Ciudadano En las ciudades Finalmente Las personas Que están detenidas Otro compromiso Que han llegado Ustedes Las van a dejar Y para las personas Que ahora tienen Boleta de captura Como son algunos voceros Bueno Hay unas aprehensiones Y pues todo Obedece a las concertaciones Que lleguemos En la tarde de hoy Con Tanto Por parte De la De la alcaldía Y de igual manera Por parte De los gremios De taxistas Bueno Todo se obedece Allá Se hacen Las respectivas Concertaciones Y conciliaciones Muchas gracias Me acompaña También en este momento A esta hora de la tarde En directo Para Oriente Noticias Carlos Rangel Uno de los representantes Del gremio de taxistas Se comprometen Se comprometen Ustedes Entonces Y le creen Pues a las autoridades De estar allí A las dos de la tarde En la alcaldía Los puntos específicos Que le plantearán A la alcaldía De la tarde De la tarde De la tarde Gracias. 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 Bracho Autos. En este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. Atención amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Que espera! ¡Venga CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, barrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, barrilla y comidas rápidas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manejar, Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Siempre en familia, Carfri San, todos disfrutan, Carfri San, compartiendo nuestro sabor, el sabor que te hace feliz en todo momento. Carfri San, ricos y frescos, Carfri San, disfrutamos Carfri San, el mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero, compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones, traiga su carro público o particular, aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más, acompañadas con papa a la francesa. Reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña. Disfrute la mejor hamburguesa al carbón, diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis. Visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta, Ford Plus, la tienda del motociclista, ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas, Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes, cómprele a Santander. Y mi pacto, donde usted es el protagonista. Saludo motero para todos nuestros televidentes que siguen con nosotros. Saludo para Daisy Melgarejo que nos están sintonizando en Azovilagos. También saludamos, bueno, a muchos televidentes, pero vamos de una vez con las noticias. Mire este ladrón arrepentido. Con otras dos viejas gordas y feas y buchonas, robaron un apartamento en Provenza, en la comuna de Provenza. A una casa, perdón, de una señora que es enfermera, creo. Cuando la hija salió se dio cuenta de que algo estaban echando unas personas en un taxi frente a la casa de ella. Computadores y televisores. Arrancó el taxi y ella entró a mirar y claro, preciso, encontró el apartamento todo revolcado. ¿Qué pasó? Se fue y puso el denuncio de una vez, se llamó a la policía y la policía hizo un excelente trabajo y logró capturar al ladrón. Pero a las viejas no, las viejas se volaron con la mercancía por otros lados. El ladrón, para que lo soltaran, dijo, bueno, bueno, espere, no, no me vaya a perjudicar, mire, este, a la muchacha y a la señora. No me van a mandar para cárcel, yo le devuelvo todas las cosas y no pongan el denuncio, por favor. Que no pongan el denuncio, ya habían hecho varios de eso. Entonces, devolvieron parte de lo robado a la señora, pero no devolvieron ni los siete millones ni las joyas. ¿Cómo fue la historia? Cuenta Yuranis Hernández que ella estaba a tan solo 50 metros de la casa de su madre, ubicada en el barrio Coabiconza de Bucaramanga, cuando se percató que algo extraño ocurría. Yo iba a coger el taxi, aquí, acá donde nos encontramos situados, y yo vi cuando las muchachas, dos personas gordas, dos mujeres gordas y un hombre, estaban metiendo electrodomésticos en un carro, un SPAR, un carro pequeño. A mí eso se me hizo extraño, pero jamás pensé que fuera de mi casa. Cuando ingresó a la vivienda, se dio cuenta que los ladrones se habían llevado dos televisores, un DVD, un equipo de sonido, joyas y siete millones de pesos. Y encuentro la casa vuelta a nada, las cerraduras de la casa estaban destruidas, todo estaba destruido, y todo estaba vuelto a nada. La rápida redacción de la policía permitió la captura del ladrón, quien inicialmente fue llevado al Callas, a donde llegó Yuranis. Estando allí, dice la joven, que el ladrón le dijo que hicieran un pacto. Como a las siete y media de la noche, el sujeto me dijo a mí que si yo no le colocaba la denuncia, él me devolvía las cosas, que hiciéramos ese trato. Entonces yo le dije que sí. El tipo, como a las siete y media de las cosas, llegaron en un taxi. Trato que no pudo cumplir, pues el ladrón no devolvió los siete millones de pesos y las joyas, y así lo describió. Yo veo que es como, que no tenía la suficiente experiencia, porque un ladrón profesional no devuelve nada. Eso lo veo así. Luego de la audiencia, el hombre fue trasladado a la cárcel. No, ¿qué tal? Dice que un ladrón profesional no devuelve nada. Señora, no sea bobita, por Dios, ¿usted dónde vive? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió para ir a matricularme allá? ¿Cómo que el ladrón profesional no? No. Lo que pasa es que el rata está buscando que no lo vendieran a la cárcel para él salir a robarla después a usted, o robar en otra casa. Para que usted no le presentara denuncia. Pero como no devolvió todo eso, sí, por ley tienen que ir a la cana. ¿Qué tal esos? Saludos, motero, a mi hermano, a mi amigo Luis Fernando Medina, también a Lina Sanguino Pérez, Cariel Gómez, a Luis Lorenzo Rodríguez Hernández, a todos los que han pedido unirse al grupo de impacto al defensor de los motociclistas. Seguimos. En el sur de Bolívar mataron al pollo, ¿cómo así? Pollo lo matan en cualquier parte, no, al pollo, el guerrillero, y capturaron a otros tres y una menor de edad que se desmovilizó. Porque ellos eran prácticamente el último reducto que le quedaba el ELN en esa zona del sur de Bolívar. El operativo se llevó a cabo en la Loma de la Onda del municipio de Morales, en el sur de Bolívar, donde integrantes de la segunda división del ejército dieron muerte a Luis José Solano Sepúlveda, conocido con el alias del Pollo, integrante del ELN. Se logró neutralizar a este bandido del Pollo con más de 20 años en el ELN, con afectaciones a la seguridad de la región y a participar en actos criminales contra las tropas en el Batallón Energético Biel número 5 de Puerto López, donde murieron cinco soldados, la afectación de policías. Durante la operación, tres guerrilleros más fueron capturados y se logró la desvinculación de una menor de 17 años, quien quedó bajo el cuidado del Instituto de Bienestar Familiar. Básicamente se desvertebran todos los planes que tienen estos bandidos en esa área, principalmente lo que tiene que ver con finanzas, extorsión, narcotráfico. Este organigrama muestra que de las nueve personas que conforman la coordinación del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, ya quedan solo tres, según explicó el general Fernando Pineda, comandante de la segunda división. Seguimos en búsqueda del resto de los miembros de esta organización delictiva. Lo más importante es resaltar la colaboración de la comunidad. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente. Bueno, pero siquiera los capturados. Saludos. Para las personas que han pedido unirse al Grupo de Impacto, el Defensor de los Motociclistas. Para Alessander Prada Jiménez, Movish Bucaramanga, para Gerson Yair García Gaitán, Guillermo Gutiérrez, para Lisset Arias, para, ¿quién más? Matheus Ferney Jaimes y todos los amigos que han pedido unirse al Impacto, el Grupo de Defensor de los Motociclistas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O por qué los señores del conjunto residencial, los amanes, no quieren negociar con la alcaldía? Es cierto que les quieren pagar a precio de huevo el sector que, donde queda la, donde van a construir, mejor dicho, el nuevo intercambiador del Mutis, la 13. ¿Qué dice la información? ¿Qué dice el Secretario de Infraestructura? ¿Por qué no les quieren pagar como debe ser, o al precio que vale, y no al precio que ellos quieren? León Olaya afirmó que Samane 6 es el único predio que estaría pendiente y el único obstáculo en el proceso de licitación de la obra. Sin embargo, Baudilio Pavón, presidente de la Administración del Conjunto Residencial, explicó que la situación no pasa por un ánimo de obstruir el proyecto, sino que la suma ofrecida por el municipio no es suficiente para la reacomodación de la portería. Desafortunadamente no se pudo llegar a un acuerdo con los propietarios. Hay que recordar que la afectación a Samane 6 no vamos a tocar ninguno de los apartamentos de los bloques. Y, asimismo, parte de la portería también quedó por fuera del espacio, fuera de los predios de ellos, quedaron en zona de espacio público. No, nosotros no es que estemos sustituyendo el proyecto de ninguna manera, porque el secretario ese día me planteaba, bueno, como ustedes no quieren, entonces vamos a dejar así y no los vamos a molestar. Pero nosotros en sí no es que no queramos, sino es que nos tengan en cuenta lo justo, lo que realmente nos afecta en el ruido, porque el ruido va a ser tenaz. Entonces, eso no lo van a recuperar con ninguna cosa. Bueno, eso es lo que dicen los residentes, los vecinos, y de verdad que la alcaldía no le vaya a pagar los terrenos a precio de huevo. ¿Cómo? Uno sabe que se van otras cositas por otras partes. ¡Ay, Dios mío! Saludos, Motero, para todos. Bueno, muchas gracias por haber estado conmigo. Los llevo aquí en el corazón a todos mis televidentes. Dios me los bendiga. Oren mucho por mí, que necesito mucho de su apoyo, de su respaldo, y que el Dios Todopoderoso los respalde a ustedes también. Saludos, Motero. Sin audio, les adiós.